Hola a todos amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que la estén pasando todos de maravilla Les doy la bienvenida a este nuevo video de revisiones de figuras de Star Wars En este caso continuaremos con una de mis más recientes adquisiciones de The Clone Wars Pero también versión 2011 con cartón Shadow of the Dark Side Pero bueno, esta es una figura que había dejado pasar durante mucho tiempo Pero que no podía dejar de comprar y hoy vengo a ofrecerles una revisión Para recomendárselas también Es este genial Boba Fett de niño de The Clone Wars la segunda temporada Cuando intenta vengarse de Mace Windu Por haber asesinado a su padre vistiéndose de un cadete Y posteriormente trabajando con Aurra Zinn Para destruir a Mace Windu en general Boba Fett, este Boba Fett de verdad que está como figura muy bueno Es una de las mejores figuras de The Clone Wars de 2011 Y sobre todo me gusta la expresión que le pusieron en la cara Ya que bueno, está bastante enojado realísticamente a como estaba en la serie Pero vamos a verlo más a fondo en la revisión detallada que vamos a hacer a continuación Bueno amigos, vamos a comenzar la revisión de este Boba Fett Que de verdad, en vista previa amigos, les digo, se ve genial Pero como siempre vamos a echarle una mirada a su empaque antes de comenzar con la figura Que vendría siendo este Si subimos, vemos que dice Star Wars The Clone Wars Una imagen de Boba Fett bastante enojado Y tiene mucho que ver, como decía antes, con el momento en el que estaba atravesando Acababa de perder a su padre Por culpa del ejército de su padre Bueno, unas guerras enormes habían comenzado, la guerra de los clones Estaba solo en el mundo No sabía para quién trabajaba No sabía qué hacer Y bueno, unos cazarrecompensas se aprovechaban de él Entonces lo entiendo perfectamente bajo ese punto de vista Más abajo vemos que es Dice la burbuja plástica Está la burbuja plástica Galactic Battle Game Figura número 32 de la colección de The Clone Wars Es raro el emblema mandaloriano Ya que, bueno, estamos acostumbrados a siempre ver El emblema de la república o de los separatistas Ahí vemos ahí que es una imagen de Boba Fett en la serie Y una imagen de la figura Si bajamos, vemos la descripción Que bueno, como está en otros, está en variados idiomas Está un poquitito corta Y bueno, información del Galactic Battle Game ¿Cómo es una figura de su dicho juego? Incluye, por supuesto, esta base Que vemos ahí Lo tengo puesto Incluye también el dado El curioso dado azul Que ahora es negro Antes era azul Y la tarjeta Con todas sus estadísticas Ahí vemos la imagen En la... De la foto Ahí está Y sus estadísticas, por supuesto En cuanto a la figura Amigos, de verdad les digo Es una figura increíble Impresionante Todo lo que ustedes quieran De verdad No tengo palabras para describirla Es el segundo intento que hace Hasbro En sacar una figura de Boba Fett de niño De Clone Wars La primera salió en el pack De Rise of the Boba Fett Pero no fue tan, tan, tan buena No era tan buena, por decirlo así Esta, esta es genial De verdad Vamos a comenzar Por su articulación Que a mí me encanta Tiene unión de bola en la cabeza Unión de bola en los hombros Unión de bola en los codos Ahí está Muñecas giratorias Torso giratorio Unión de bola en las piernas Se pueden abrir Y puedes lograr distintas poses Unión de bola en las rodillas Y unión de bola en los tobillos O sea amigos Es una figura Multi, multi, multi Articulada Y eso cuesta verlo Hoy en día en Clone Wars Prosiguiendo con sus accesorios Podemos ver que tiene Una pila de accesorios Y como lo discutimos Una vez con Anakin Skywalker A diferencia de él Estos accesorios son muy necesarios Ya que bueno Trae sus dos pistolas Sus dos pistolas Sería de 34 Si no me equivoco Si estoy equivocado Por favor Corríjanme amigos En los comentarios Que tienen un gran Nivel de pintura Ahí lo podemos ver Tienen pintura Plateada Y abajo una pintura Entre Entre gris Y brillosa Y tienen unos muy buenos detalles Son dos Estas dos Tienen una mochila Jet Que se puede colocar En la espalda Que es la misma De Previzla De la figura De Previzla Pero que sin embargo Está pintada de otro color Ahí la pueden ver Inclusive tiene unos detallitos Negros ahí En los propulsores Y ahí está el hoyito Con el que se pinta No está tan bien detallada Pero bueno Lo bueno es que la incluyen Y acá está su chaleco Removible Con el que Lo vimos puesto Al principio De la revisión Enfoca por favor Camerita amiga Ahí lo podemos ver Este chaleco Que tiene sus buenos detalles Plateados Cafés Y que tiene incluso Unos detallitos rojos Ahí Lo cual me parece Increíble que los tenga Y bueno Por la parte de atrás Ahí está el hoyito Donde también se mete la mochila Incluso tiene unos detalles De arnés aquí Si se escucha Son unas rayitas Muy bonito Muy bonito Muy atractivo eso Y se puede colocar así Y en cuanto a detalles Y pintura Amigos De verdad Lo mejor que tiene Esta figura Es estos Sin lugar a dudas Tiene unos Tiene un skull Un skull Facial increíble Ahí lo pueden ver Está muy furioso Enojado Vamos a hacerle un zoom De hecho Está furioso Y enojado Enojado con el mundo Me imagino De verdad Está genial Supera con creces Al primero Y eso es lo importante De estas revisiones Porque la nota En realidad se pone En cuanto a progreso Con la figura anterior Y A relación entre Figuras de la misma colección O sea Este boba Con este tamaño No se le puede pedir lo mismo Que por ejemplo Un Anakin Skywalker Pero sin embargo Si Lo cumple Y lo cumple con creces Ahí vemos sus cejas Frunza el ceño incluso Una armadura plomita Así como Ya no es la que lleva Como padawan Sino una armadura plomita Pantalones plomos Incluso Las rodilleras son Plateadas Se preocuparon incluso De ese detalle En la parte de atrás Ahí vemos el hoyito Cinturón Donde también puedes dejar Sus pistolas Ahí Y ahí Por supuesto amigos Ah Perdón Fallé Y estos bolsillos Guarda granadas No pueden faltar De verdad Una aplicación de pintura Muy buena Incluso hay detalle En el traje De verdad Quizá Lo que podrían haber Corregido esta figura Es Haberle hecho Un poco más de detalle En los pantalones Pero No se preocupen amigos De verdad Está increíble Para hacer el segundo intento De Boba Fett Como niño Es una figura magistral Magistral De verdad Amigos Yo se las recomiendo Completamente Es una figura magistral Y bueno Esperemos que En la siguiente versión Que saquen Le hagan un poco más De detalle En el pantalón Y quizá La mochila Jet Podría tener más detalles Pero eso No me importa Créanme amigos No me importa Esta figura Yo le doy un 6,7 De verdad Para hacer de 2011 También está muy muy buena Incluso observen Los detalles del pelo Se le hicieron el pelo Así como Como liso Como lo tiene Y unos rulitos acá De verdad Muy realista amigos 6,7 Espero que esto les haya gustado Y de verdad La recomiendo completamente Definitivamente amigos Una excelente figura Merecedora completamente Un 6,7 Mejora mucho Con respecto Al Boba Fett Cadete Que hicieron en el pack The Rise of the Boba Fett En verdad Para Es la segunda oportunidad De Hasbro Para haber lanzado Esta figura Y no nos ha defraudado Por ningún motivo Excelente articulación Excelentes detalles Accesorios muy buenos De verdad Me encantó Me encantó Esta figura Y sobre todo La expresión de la cara Que nos refleja Completamente El momento emocional En el que estaba viviendo Boba Fett En ese momento No sabiendo Para quien trabaja No sabiendo Que tiene que hacer En la vida Y solo pensando En venganza Muy muy buen Muy buena figura Y también Muy buenos capítulos Por supuesto De la serie Espero que les haya gustado Esto a todos amigos Ya saben Déjenme su comentario Si les gustó Su like Y si gustan Regalarme una suscripción También por supuesto Ya se vienen Más revisiones En este momento Estoy preparando Más revisiones De The Clone Wars Y The Vintage Collection Cuídense Y que la fuerza Los acompañe Nos vemos En los siguientes videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!